Hoy yo quiero compartirles nuestra experiencia como familia. Para empezar, mi esposo empezó con dolor. Jamás pensamos que esto nos pasaría. ¿Por qué? Porque él es joven, es muy enérgico y iba a su trabajo normal. Pero un día de repente empezó a sentir dolor. Un dolor que lo incapacitó porque él estuvo 15 días postrado en una cama donde él no podía pararse, donde él no podía hacer una actividad normal. Ni siquiera, ¿verdad? Lo más básico que es pararse, ir al baño. O sea, necesitaba ayuda. Y eso es algo muy impactante porque tú te ves joven, te ves con planes de vida. Entonces, pues de repente ver que todo eso, ¿verdad? Que estábamos acostumbrados a hacer, actividades normales, salir con nuestros hijos, pues a un paseo, una actividad, pues ya no era posible. ¿Por qué? Porque mi esposo no podía pararse de la cama. Pero pues nosotros decidimos, ¿verdad? También no quedarnos así. Buscamos muchas opciones y los médicos, pues no nos decían exactamente qué era. Solo, pues le decían que tomara algún analgésico, un desinflamatorio. Pero pasaban los días y el dolor no se quitaba. Y nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Pues mi esposo empezó a ver en internet, en YouTube. Él empezó a ver el centro de la columna vertebral, donde pues él veía casos y testimonios, ¿verdad? Similares a su dolor. Entonces, pues empezamos a ver y al principio, yo voy a ser honesta, o sea, yo veía los videos y había como una incredulidad de mi parte, ¿verdad? Porque los doctores siempre te dicen, la operación es la única alternativa para ti. No hay otra, pero pues hay un riesgo. No te garantizo que quedes bien. Y decidimos viajar a la ciudad de Guadalajara, a este lugar. Y yo puedo darles testimonio que desde el primer día que nosotros llegamos, pues todos nos hicieron sentir como una familia, nos hicieron sentir seguros. Ellos nos transmitieron esa seguridad de nosotros tomar el tratamiento. Digo nosotros porque esto es algo que lo sentimos, pues los familiares, yo como su esposa, al verlo sufrir, al verlo quejarse, pues al ver que no dormía, pues también era mi dolor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues compartimos la vida juntos, al ver la preocupación de mis hijos. Mi esposo llegó con muletas, con dolor muy fuerte. Y el primer día que él tomó su tratamiento, yo vi desde el primer día como él dejó de quejarse del dolor, que eso es algo que a mí me impactó porque sus dolores eran muy fuertes. Y él me empezaba a decir que se sentía mejor, que se sentía muy bien. Seguimos con el tratamiento. Estuvimos aquí las semanas requeridas para el tratamiento. Y yo puedo darles testimonio que hoy mi esposo, pues es otra persona. O sea, es impactante, ¿verdad? Haberlo visto en esa cama postrado por 15 días. Y hoy verlo que él, pues hace una vida normal, con sus cuidados, pero él ya no tiene dolor, él puede hacer sus actividades, él va, trabaja, convive conmigo, con los niños. Amigos, pues quiero compartirles cómo me siento hoy. Ustedes me pueden ver. Me siento sano, me siento feliz y agradecido con Dios porque nuevamente regresó a mi cuerpo la salud y la movilidad porque hoy me he tratado las hernias de disco en el centro de la columna vertebral y quedé sin dolor y quedé contento y feliz.